y qué onda banda ahora nos vamos a preparar un poquito de tripa miren aquí tengo dos litros de tripa previamente ya limpios ya listo yo no les quito la grasita porque ahorita que lo friamos ahorita lo voy a echar a hervir con unas especias pero ya cuando lo friamos suelta más grasita más sabor no cada quien cada quien cada quien está previamente limpios vamos a echarlos a la hermidera cosa que tenemos ya la tripa en la lumbre vamos a hervirla dos dientes de ajo unas hojas de orégano y unas pimientas enteras para que se vayan cociendo que se vayan a lanzacionar agarrando sabor y le vamos a echar un puñito de sal hasta que salgan vamos con lo que sigue qué tal plebes qué tal con permiso con permiso y es decir año es poner a sal las pencas de malé aquí en la comparrilla que tenemos a la mucha armada pero eso ya se lo sabes es clásico con pres con pres salsita de chilito de chilito de árbol ay toro poquita sal y y además le vamos a echar salsa de tomate con tomatillo así necesitas también miren para quemarle y limón suquis chau 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 chau